¿Qué es el implante de los implantes? Se recomienda que sea la persona que los colocó originalmente. La cirugía realmente es una cirugía que tiene muy alto grado de satisfacción porque es relativamente rápida. La colocación de los implantes va a depender, pues obviamente, del cuerpo humano. Entonces hay cierta capacidad. Hay tórax que son muy grandes, hay tórax que son muy chiquitos. Entonces hay que buscar el implante adecuado para cada paciente. ¡Gracias!